No, pues voy a que se llevo todo el líquido, gracias a vos. Ya, pues placo, para sacar que sí a la pastola, pues. Esta bien, me saluda a la suegra cuando tú llegues. Ok, ma. Ey, pues se fue la novia tuya y esta papita te la dio hoy. ¿Tienes el celular? Tú si eres medicha, estate tranquila. ¿Pero no te puedo preguntar? Tú santísimo, estate tranquila, metiche. ¿Pero oye esa papita te la dio hoy? Metiche, estate tranquila. ¿Vas a comer? Ahí está la metiche. Nada más si comienza a enamorar ella y novio mío que se prepare. Tú seras metiche, tú ves. Llévatela ya, yo no la quiero, metiche. Ya me estoy aquí, ya. Pero oye, ese paja me ha gastado todo el líquido, fue. No, 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 que pique, me la ha bajado, mi santísimo. Blanco, pero comprarte esta pastola nueva. ¿Pero tú seras metiche, muchacha? ¿Pero cuánto es que tú tienes que pagar a esta mamá? ¿Pero tú eres fresca? ¿A qué no eres tan fresca? Ay, pero yo solamente te estoy preguntando, no te puedo preguntar. No, no te puedo preguntar porque eso es de gente grande, no para muchachos. Vete allá y mejor. Vete allá y muchacha, mejor. Tan fresca preguntando, tú seas metiche. Coño, te lo echas más aquí. Y ahora, ¿quién te ha preguntado lo que tú estás haciendo por uno de uno? Aunque sí, es fío. Pero tío, muévate. Que lo que esprime, con quien tú andas, cuando te vas, tú vas a jugar ahí. Y este cargador, pero este es entruza, metiche. Usted tiene que hablar conmigo. Cuál es de por ahí. Cuál es de todas las llaves. Esta es pasola. Esta es la muestra de la vaca. Ey, ya, mira, ñate, me vas a ver con ñato. Esta viene siendo de la... Dime. Pero el flaco que compró una pasola ahí. Y dura, ¿qué tal? Que está bien, que tienen pieles quietos. Y bonita, que está esa pasola nueva, así. A mí que me importa. ¿Cómo que qué te importa? A ti yo la metí, yo te estoy diciendo. Mira, metiche, ¿y cómo tú sabes todo esto? Tú estás metiendo en la vida de la gente, de todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, tú te llevas la vida, metiche. Metiche, vas a la sanca para allá, metiche. Todo lo que él sabe, ella. Una persona, una persona, ¿qué le importa? Yo también voy a comprar una pasola un día, tú, ¿verdad? Para metiche, ¿y qué? Mi amor, mira. Ya voy a ver lo que tengo deseo de hoy. Llamo a mi cuenta. ¿Cuándo es que tú vienes por acá? Creo que esto es demasiado, mi amor. Ey, ¿con qué tú estás hablando? Papi, espérate. ¿Tú eres novia? Espérate, mi amor, te llamo ahora. Se sacó, no te contigo en una americana para irte, para el Nueva York. ¿Y por qué tú eres tan metiche, tú? Eso es malo, te ir llevando vida ajena. Es más, voy a llamar a la mamá tuya, Anabeli. Ahora la voy a llamar para que tú vayas. No, no te me vayas, no te vayas, ven. Hello. Hello, Anabeli. Vea, corrí a esa hija de usted que se está metiendo en vida ajena de gente grande. ¿Cómo así? No, ella está chocando con todo el mundo por ahí, como que ella sí, como que ella es una mujer, ella grande. Ella te va hablando a ti, viene y le digo, oh, 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 ¿por qué te vienes? Tú verás cuando ella llegue, que se prepare, porque le voy a dar una pela para que aprenda a respetar a las demás personas. Yo espero eso, que te la corrí a esa muchacha. No, está bien, era eso entonces. Está bien. Hello, mi amor, no. Eso era un muchacho ahí que vino a joder ahí, me está preguntando vida ajena. Mi amor. Ya, ya me estoy en mi novio. Uno está andando siempre esta gente, déjame que me está tirando. Oye, me dice, yo voy para allá ahorita, tranquilo. Porque en la calle no me están llamando, yo voy para allá ahorita. Hey, Luli, ¿y para dónde es que tú vas? Yo, hago una vuelta por ahí, tú sabes. Esa pasó, la nueva. Claro, la compré, tú sabes, no es bulto, esa pasó. Pero la compraste fiar. ¿Cómo así, muchachas, es fiar? Claro. ¿Cómo que claro? Ni viva que tú seas. No solamente te están preguntando. Preguntando porque tú eres chismosa, tú te gustan los chimes, tú pareces el tricón, bla, 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 bla. Y yo no te puedo preguntar ahora. Pero tú me estás preguntando, tú estás chismeando, porque esa pasa la fue el caja, yo la compro y dije que es fiar. Tricón, bla, bla, bla. Pero dime si es fiar. Muchachas, yo voy a seguir lo mismo. Tú me ves que era a mí, ¿qué? ¿Tarjeta va a hablar, Tricón? Vamos ahorita, voy a hablar con tu papá, que tú tienes esa boquita suelta, ¿oíste? Pero ¿y qué es eso? Déjame ver. No, pero déjame ver, que se me da. ¿Qué no? Metiche. Pero déjame ver. ¿Qué no, metiche? Está bien, está bien. Mametiche, ¿qué es esta? No la soporto. Déjame yo coger para el play, para ver qué hay. Para allá. Ya, hijo, no va a empezar, yo estoy loco, voy a jugar, ya. Es bien, yo no jugando. ¿Y a ti qué te importa, metiche? Ojalá que tenga tres. ¿Y tú vas a jugar ahí? Ruedes durísimas, por ahí estén no le importan. Pero ¿qué es lo que? Ya te vas, tú vas a estar bien, empréstame para ver si yo... No, no va para allá, no frecuras de loca. Pero empréstame de base. ¿Por qué? No caes la jamás y más, ¿qué? Vaya, rueda de ahí durísimo. Diablo, que es muchachita más metiche, Jesús Santísimo. Todos nos viven, dejan caer la bola y uno tiene una anemia encima. Perro, tú si eres metiche, muchacha. Cállate que no comiste nada. De verdad, dejé te metí a los jugadores aprendiendo que está mi hermana aprendiendo. No le importa. Mira, voy, 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 voy aquí. Ay, si la ríes nada, la vieja. ¿Qué muchacha tan metiche esa? Sí, es una meticha vieja. Diales, es que yo soy metiche. Una niña tan tranquila así como yo. Yo no sé qué es lo que tiene la gente conmigo. Nadie quiere saber de mí. Dije que yo soy, di que metiche. Oye, pero yo estoy oyendo unos sonidos para allá, para la casa. Déjame ver lo que está pasando. ¿A ti te quería ver? ¿Qué era lo que tú estabas haciendo para allá? Dije que estaba de metiche. Y te voy a castigar. No me vas a salir de la casa. Se entra para adentro, rápido. Oye, billete, ¿qué tú vas a hacer, mijo? No hagas nada, no. No, no, la televisión, que no tiene mucha señal. Oye, lo que te voy a decir, mijo. Uno somos heavy de todo. Por esa hija tuya parece una tarjeta de triclón, bla, 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 bla. No, esa niña ni sale de aquí, viejo. Papá. Ella da el play y no pasa. No salió a ti porque es chismosa y le gusta inventarse cosas. Yo sé que esa pasora acá y me preguntó que es fia. Ella dice que es fia. Pues esa niña no es de que me te dice para que está preguntando cosas. Tú eres loco. ¿Loco o no? ¿Es la verdad? No, no, viejo, tú que estás inventando cosas, cosas que no son. Bueno, yo no voy a discutir contigo. Ella me lo dio como amigo mío que tú eres, yo vine y te lo dije. Esa ya es tuya para ese de triclón. Porque si es de claro, más o menos, por ahí bla, 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 me voy. Está bien, gracias, pero la niña es muy tranquila. Yo no creo eso. ¿Cómo que la gente va a venir a decir cosas que no son? Deja niña que es de aquí. Es de aquí hay play y de ahí para ningún otro lado. La gente no hay aquí invento. ¿Y qué es papá? La televisión no tiene de ver, señor. Está mala la señal. No sé, yo le voy a poner esta parábola a ver si funciona. Mira, aquí vino Luigi a decirme que estaba de metiche preguntándole cosas. La pasora de eso es verdad. Esa es mentira, tú sabes que yo soy una muchacha tranquila. Es la gente que no quiero saber de mí, que yo soy una muchacha metiche. No, no, no diga eso, nunca vete para allá atrás, vete, que eso es mentira. Yo sé que tú eres una niña tranquila, que tú eres metiche, vete para allá atrás, vete para allá atrás. Ve a ver si se ve la televisión ahí, me dice. Ve a ver ahí, ¿se ve? Sí. Papá, ahí la vamos a poner aquí mismo entonces. Ey, venga acá usted. ¿Dónde usted va? Allí a jugar para allá abajo con la muchacha. Tiene mucho cuidado, que no quiero queja tuya. Por tanto, se cuida para allá. La gente nada más vive hablando la muchachita esa. No hay que estar tranquila. Me cuida por ahí. Yo, yo, wey. Dime niña. ¿Y John está aquí? No, él no está aquí. Ah, pues usted le dice que yo estaba aquí. ¿Qué tú querías con él? No, nada. Usted nada más le dice que yo estaba aquí. Ah, pues está bien. Esta niña está como media sospechosa. Pero John se fue. Fue que se me encondió. Eso está raro. Mira tú, a ti yo te quería ver. ¿Qué tú hacías en la casa de John? Yo no hacía absolutamente nada. No, nada. Por eso fue que me fui de que tú llegaste. Mire, mi amor, yo solamente entré y él fue el que me regaló una papita. Yo no he hablado con ningún yo. Sí, no, verdad. John me contó todo a mí. Bueno, si te lo contó, te lo contó, pero yo con él no hablo. No, ¿y por qué tú llegaste de una vez de metiche? Mire, mi amor, yo no soy ninguna metiche. La metiche es usted. Tú fuiste que llegaste a asaltarle a John ahí. Mire, mi amor, yo me voy de aquí. Pues váyase. Para no romperte tu cabeza, oíste. Usted piensa que yo no sé todo lo que ella hace. Ella se cree que yo no sé, pero tú era. Deja quieta que cruce otro día, que le voy a partir esta cabeza, mire. Que va a llegar sangrando donde su mamá. A ti te quería ir, yo voy a ti. Te quería ver para que esté claro. Oye, tú me estás viendo. Ah, pues oye, yo te voy a decir una cosa, tío. Oye, ¿qué te voy a decir? Corríjale a la tuya, a la chamaquita, la mornita esa. Que es una fresca. Que es que muchachos ni hablan. La hija tuya, oye, contigo que... Ah, que sacarte más sola, que es fia, como que yo le importa eso. No. Si el problema es mío, lo hacemos yo. Eso es mentira, muchachos no se meten con nadie, viejo. Te prometo que corríjale a la muchacha con tiempo, que por eso le pasan a la chamaquita. Que tiene que corregirse a usted, como me va a chocar a mí. Para que se parara, para que entendiera lo que le van a decir. Para eso mismo. Te lo que es un prudente, muchachos no se le da nada. Con menticio, menticio no es tú. Por eso le salen así, mal agradecida. Como veis, papá, es apoyador, el diablo. Eh, llavo, aquí hay peces, que hay camarones, hay tiburones. Aquí mi maricona aparece, ve. Esto no está, todo el mundo está diciéndome que sí. Que sí, ve, busca peces ahí en la laguna. Que eso tiene de todo. Que sí, o qué. Llavo, habladores. ¿Y qué fue lo? El flaco me va a chocar ahí, la madre fresca, hablando de la niña mía. Que la niña mía, que una metiche, una valla, que... Ah, qué bueno el papacito que te encontró. El flaco, él me pasó por el lado, está asquillado. Te encontró, ¿verdad? Sí. ¿No te dio una trompa? No, la madre de metiche, nada más hablando. Y para, que la hija me dique una metiche. De metiche, el flaco. Flaco no es ningún metiche. El flaco tiene su razón. Esa muchacha, hablando de que de la pasola, que sacó una pasola fia, y que no ha pagado. A todo el mundo le está diciendo a esa muchachita. Y a mí también, ya le... No me cagué, no me cagué. ¿Onde? Me estoy poniendo malo ya. Me estoy poniendo malo. Me está quillando la hija tuña. Claro, porque ustedes son unos mentirosos. ¿Mentirosos los dos? ¿Esa niña es muy tranquila, viejo? Tranquila. Ajá, lo estoy diciendo, niño. Pero para él tú vas, ¿qué estamos hablando? Vamos a hablar como los hombres. Tú me dijiste ya. Ah, es que te dijo. ¿Y qué yo te dije? ¿Entendiste? Que la niña dice que es cosas que no son. Cosas que no son. Cosas que no son. La próxima vez la voy a grabar en un video. La voy a grabar en la... Así yo te lo creo a ti. Así yo me lo creo. Estoy esti inventando cosas. Pero ve, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Cuándo tú vas? ¿Cuándo tú vas? Viejo, por favor. ¡Ey! 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 Estudas que no, los cuerpos, rateros... Van a punto, ratas y putas, re cogen polillas, cogen pandráps... Wait. No, raised the mouth. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está con una mentira! ¡Ya va ya muchacho! ¡Metira! ¡Ya, pues sí! ¡Mor! ¡Anda un mentira! ¡Aquí está! ¡Tengo que fregar ahora! ¡Tengo todo! ¡Esta caseta está bonita! ¡Mi amor! ¡Claro que sí! ¡Ay me iba a jugar! ¡Seguro un viejo que usted tiene de afuera lo está llamando para que le envíe cosas! ¿Qué iba a jugar eso? ¡Esto si eres freca chamaquita! ¿Por qué tú me dices cosas así? Pero yo no lo estoy diciendo nada yo solamente lo estoy diciendo la verdad ¡La verdad no! ¡Me han pensado para allá muchachita! ¡Usted si es freca! ¿Qué le importa a usted si yo estoy chapeando, lo estoy chapeando? ¿Quién le manda a usted a eso? ¡Dígame! ¡Esta chamaquita si es freca! ¡Demasiado metiche es usted! Usted ya sabe quién fue que le mandó a ella de freca chamaquita yo no había visto una chamaquita tan metiche como esa ¡Venga! 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 para en la boli la dejan caete no sirven para nada para esa muchacha si me dice no más bien a llevar la vida por aquí venga y y y esa cruz un receta y auto está en eso te metes la semilla que se metí pero no le puede preguntar ahora yo voy a hablar con yo tan seria que tú eres que cuando está aquí no hablan ni una palabrita y desde que él sale de una vez empieza y te va con otro pero a ti que te importa tú si eres metiche yo vivo mi vida mi vida si pues viva su vida pero no te apures que yo voy a hablar con John porque tú te aprovechas desde que John no está en su casa y que tú no estás allá para de una vez salir con él yo a ti que te importa John es mío, John no es tuyo ah no me importa yo sé yo me voy a ir aquí mejor pero no te apures yo lo voy a decir vámonos 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 a ti que esta cara y esta no quiero estar ay pero si voy a hacerla montada en una bicicleta con otro muchacho pero si la gente lo ve y le cuenta John se va a preparar ella muchísimo con John que a mí no me importa ya no sé igual que tú te metiche bueno yo solamente te estaba diciendo para que me lo coja de malo tampoco ajá si te van a despedir pues nada más te chateando ahí te parece que tú duras mucho para llevar los botellones ah pero eso a ti no te importa el celular es mío yo sé te va a la hora que yo quiera ah pero tú te piensas que el celular que el colmado es tuyo ah pero que tú no puedes hacer así tan mestiche tú no estudias tú no tienes educación yo sí estudio pero la verdad vete vas a tu casa que estás bueno pero mago pero a ti te vas a despedir más temprano porque tú no vas a lo que vives chateando ahí me voy a combinar la muñeca mentiche me voy yo de aquí mentiche es usted mentiche es usted porque tú no estás jugando pelota con los muchachos eh porque no quiero jugar seguro que no te entran al equipo por manco que tú eres manco tú eres mentiche muchachito no porque la verdad que te lo manco porque no te entran así en el equipo sí me lo han pedido me lo han pedido es él pues cuando tú vas va para el play vámonos conmigo yo no lo toco con el mentiche me voy a arriba me voy a arriba me van a matarnos ahí ahora están aislados allá sí sí por qué tú no estás jugando se llamó a matar por tu culpa pero tan grande que tú eres no estás jugando ¿estás seguro que tú no sabes jugar? yo sí sé jugar yo lo que no estoy jugando fifa pero tú no jugas eso es porque tú no sabes jugar es por eso ¿cómo que yo no sé jugar muchachos? claro que yo sé jugar porque veis ya está en el equipo entonces no quiero jugar yo estoy cansado tú lo que no sabes jugar es ¿cómo que yo no sé jugar? yo sé jugar te dije ya usted no sabe que sí que yo sé jugar yo no estaba jugando a Jay a mí me van a firmar y muchacho te van a firmar y sí si tú sabes jugar pelota te van a firmar y a ti ¿cómo que yo no sé jugar? que yo te dije que yo sé jugar lo que pasa que no quiero jugar hoy no quiero no quiero pero usted no sabe jugar nada con lo que usted está hablando pero ven acá muchachita tú si eres mestiche mestiche no es la verdad usted no sabe jugar oye usted va tú me voy yo va a decirte entonces porque es pelota pues me voy yo entonces eso es usted usted es lo que no sabe jugar pelota usted es lo que es una mestiche usted es lo que es una mestiche ¿sabes eso? ¿qué es usted? es una mestiche no andré para allá adentro esa chamaquita es más mestiche si porque yo ahorita andaba con un muchacho en una bicicleta y yo no a besaito de mestiche si la chamaquita es más mestiche si yo te me voy por eso me iba los mestiches son ustedes la chamaquita es más mestiche no la soporto porque son mestiches y tú si no pero como quieras yo hablar con yo no te apures oye me yo te quería voy a ti ¿qué es lo que? la hija tuya la chamaquita más fresca y más mestiche es esa no te metes con nadie si si oye loco me hizo pedir un viaje de monedas que yo estaba jugando fitfire allá estaba jugando ahí me hizo pedir ahí loco casi un millón de monedas que lo creo es si ella está en el play en el play está ahí metiéndose con todo el mundo que está ahí todo en el play si ella está ahí seguro que no se ha ido ah pero yo la voy a arreglar como yo la voy ahora ya van varias gente que me dicen lo mismo si entonces tú tienes que dejar de ser de mestiche y mira tu papá ay 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 todo frío tranquilo aquí con los muchachos cogiendo lucha ya te sabes mira yo te quería ver a ti para qué que di que tú estabas de mestiche mi jollón que di que estaba jugando fitfire aquí y tú te pusiste que de hablar y hablar hasta que he pedido es mentira porque pregúntatela a ella es mentira porque yo y ella nos sentamos ahí y vino ay le estaba diciendo pila de vaina a ella ah pues yo no nada más quisiera saber que fue la vida porque todo como te suelo es lo que quiere que tú le de a ella ah pues déjalo quieto yo lo vea mira el celular de hambre ven en la casa ah pues voy para la casa por la próxima que me voy a tener una vez se va de una pena mira te salvate que no se lo dije porque si no te viaba díselo para que tú veas pero tú no puedes ser así de mestiche tú tienes que estar bien con las otras gente paquiao estoy esperando que ese menor la misma pasa fue la o hay malas o o o o o o y los muchachos no han llegado no para que eh para jugar ay mira yo traje y bate la pelota y para que tú no estés esperando porque tú cada vez que viene el play deja caer la bola pero tú si eres mestiche y si yo vengo a aprender que tú quieres pero la verdad yo no sé ninguno mestiche pero la verdad eh usted deja caer la bola cada rato ay pues que tú no juegas porque no sabe jugar y si yo me juego y soy porque quiero aprender a jugar o si es mestiche ah pero la verdad mestiche no es la verdad papi tú le vas a creer si yo estaba tranquilo en la esquina jugando con el hijo de la vecina tú no me ves sudado era que estaba tomando mandarina y ahorita voy para donde está Cristina ah son ustedes dos ah son ustedes dos están dos venecos ah ya yo le llegué yo se fuente en la pinta 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 no le quise hacer la pinta gorda que dios mio tú no lo viste por aquí si ahí se fue ya estaba aquí y para donde se fuese un muchachero de que viene para el play yo no sé pero ahí se fue pero ya si sigo tú yo no sirve para nada como así que no sirve para nada pues que ahí viene el play y lo que viene de que aprender lo que hace es dejar la bola caer cuando va a atrapar lo que hace es que la deja caer y aquí se viene el play él viene a aprender si pero yo no sirve para eso tú lo que tienes que ir te ir a tu casa a fregar y a poner esto a hacer algo tú no estás aquí sola está de mesticho como tú eres pero pero es la verdad y no sirve para nada pero hablando de todo tú has pagado la pinta sola ya tú vayas acá acá muchacha mira la agencia te la va a quitar déjase tan boquita tan mestiche mira mejor vete para tu casa yo a tu mamá fregada va que de verdad te ves a esta faja y tú aquí ven a mirar a los muchachos mejor a pelota tú vayas tú vayas y se va a pagar esta pa sola porque la agencia te la va a quitar tú vayas a tu mamá a tu papá para que te quites esa mesticha que tú tienes porque te vas a un lio con un muchachillo tú vayas a tu mamá y a tu papá vájate por ahí entonces pero usted lo que tiene que hacer esta pa sola porque la gente te la va a quitar ahorita vamos a pagar ahora tú vayas la verdad porque nos pagues a pa sola y la gente algún día va a quitar tío primero y después respeto respeto ey ey que los camines menor miren menor ey miren papá hola Roiza ¿qué es lo que y tú? miren pero ven acá muchacha porque tú no has ido para por nada a ti no te quieren es para allá pero deja de estar diciendo tan mestiche oh oh y a usted no la quiere en este campo que está sentada no yo solamente te estoy diciendo la verdad porque tú tienes días aquí y no te vas para abonar pero a ti deberían de no quererte para allá cuando es verdad pero a ti no le importa no le importa a usted si no me quieren a mí oh oh ruédenme de ahí y me tiche si como quieras yo me voy ruéden a ti lo que no te quieren es para abonar o para allá y al último día que yo estaba jodiendo ahí siempre vienen y le quitan los bates a uno y la boca loco ya yo no vuelvo a jugar porque aquí uno ha puesto 10 mil pesos ayer y uno lo pidió ve como yo vino ahí en gym nada más para ver lo pidió si no me lleva de hermana y hermana mira donde viene esta mujer esta mestiche lo comienzo a terminar con la novia mía loco tu vas a ver y el manco aquí otra vez vuelviste tú a joder metiche de macotilla ¿y a ti te llevo la mujer siempre para novia? metiche vete para tu casa mejor que por tu culpa me votó la novia mía y cuando yo voy yo me lo mejor que de aquí en dominicano vete de aquí vete de aquí vete de aquí nadie te quiere va va vete de ahí metiche pero fue usted que llegó fue usted que llegó aquí nosotros estamos cimbrados yo mejor me voy porque me quiero hoy no porque ustedes me dijeran ah pues váyase eso es lo mejor que usted hace lo mejor que usted hace ese por ahí porque me tiene amiquillado no metiche que oye yo hablando con la novia mía de Nueva York la novia mía me votó por esa chamaquita loco a mi lo que me quedaba un mes ya para que me llegara esa residencia por esa monja ya me quedé aquí ya déjala quieta El que esta precisamente es lo que esta de boquita 있는데요 nada más para allá a nadie lo quieres así que no te quieren por el metiche dir que no te quieren nosotros es por nosotros ahí vayan vos ustedes para allá para que vean todo el mi bocita se lo bowt meu a ir a ustedes dos corren y vállense para allá que vean como le van a dar una botada y no quieren a nadie eso no quieren a nadie el diablo a ti este bueno te vas cogiendo internet que no tienes que poner paqueticos ni nada que es lo que te pasa a ti muchacha a ti te importa eso dime ah pues tu si eres metiche es tuyo el internet no pero si es bueno robando internet mira vete para allá vete no te apuro se lo voy a decir a tu papá tu eres muy freca y metiche y tu que nada más vives robando internet y tu de metiche y tu de metiche se lo voy a decir a tu papá cuando lo vea que te apure creo que muchachita ni más metiche tigueron pues si muchachos hay una muchachita que me la tiene más metiche que esa niña loco estoy loquito vea el papá la carajita que siempre para en el play hay si vamos para acá cuando el papá pase es que estoy loquito vea con el papá yo le dije a mi me tiene también cansado yo soy un man tu no oyes loco tu vea el papá pase siempre por aquí el siempre pase el papá en el que pase lo juega a la loco porque si mira pero mira pero a veces el papá que viene allá loco wey wey venga venga dale para acá ven el menor se la vive tripeando usted se la va a hacer yo mejor yo te le pongo claro que entonces tu te la vas a dar muy machito porque tiene dos brazos verdad y que yo te he dicho a ti mi hermano ahora somos dos para ti vamos a ver lo que tu vas a hacer vamos a ver lo que tu vas a hacer ya tu me tienes cansado tu me tienes alto ya porque esa ya es la tuya que es muy metiche esa ya es tuya muy metiche vamos a ver lo que tu vas a hacer porque ya estamos cansados nosotros oye lo que estamos a decir si ella se mete tuyo o no conmigo de nuevo como que yo he confiado yo no he confiado a nadie oíste pero viejo no no me hable de viejo es una niña yo no soy viejo yo soy joven es una niña ella es una niña es por eso para estar tan metiche como ella oye loco mira ya la sangre me está subiendo me hace pasar vergüenza que yo no he confiado a ningún lado loco pero que ella era ninguna metiche viejo yo no me voy a quedar callado mira lo que tu vas a hacer mira vete para allá la hija tuya anda por ahí ponle control porque si no te vamos con tu ponle control a ti evitense el problema evitense el problema evitate coño un abejón quitate esa moña a ver te muevelo a ver te muevelo tambien es por la buena por la buena tambien por la buena tambien por la buena tambien una advertencia tiene te estamos tanciados te voy a hacer como hicieron a vaquero a la cárcel que lo colaron a caco tu verás a caco te voy a pelar de un cocotazo que te voy a dar tu verás ese es mas fresco que la misma hija tu verás a vaquero le pelaron a la cárcel de un cocotazo le voy a pelar yo tu verás lo vamos para acá ven y tu papi ahí yo aquí que no hay nada que hacer ah pero verdad ahora que me acuerdo Angie llamó para que tu le vayas a arreglar el frigadero ya segura si papi déjame llegar yo pronto entonces puértateme bien oíste si también que te pongas de metiche saludo saludo hey loba creo que todo frío si todo frío y tu yo vine a resolverte la cosa del frigadero dios mio muchachos pero eso hace como 10 días bueno la niña me lo dijo ahorita oye eso la niña tuya es bien fresca y bien metiche no no y una vez se puso de fresca conmigo eso es muy raro hay gente que ha dicho eso pero yo no creo eso mira esa muchacha metiche fui dime no yo tengo como 10 días que no puedo ni cocinar y tengo que comprar comida para no ser fregadero dame me metemos a verlo dios mio y paquete 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 ya mira de aonde viene la metiche hoy está de aquí sola muchacha y tú te lo te fuiste paquete c barren me voy porque yo quiero uno porque hay aquí a ver estos cambian estos esto es bueno y ahora mismo de plato un grupo de chicas pregunté que si estaban solo ahí pero está bueno porque esto era monoteche y este que te importa que yo te metes este es importante es verdad si todo a ti toda la gente está en la cola y ese motor no se le metiste ruedas y doles no pones tu caminas ruedas ruedas metiche yo no he visto una cara esto está destruido estos tubos ahí tienes que comprarte un teflon dos uniones y una t de media y un tubo de este cuarto para recibirte eso bien pues está bien entonces yo te aviso te llamo de nuevo cuando tengas tu desde que tengas todo eso comprado tu me tiras gracias por venir a chequear de nada de nada de nada de nada ahí estoy para que tu vas que fue que para que tu vas allí voy yo yo voy a durar mucho para venir oh y eso que te interesa a ti o sea que tu eres metiche pero yo no te puedo preguntar no me lo puedes preguntar porque no te importe está bien no me lo puedes preguntar ¿cuántas son esas betas? para que tu quieres saber precio pero esas betas no pelean betas y esa preguntadera que es lo que tu tienes esos betas deberían de no pelear ninguno pero tu si eres entrometida tu si eres metiche porque tu preguntas tanto ahora no te puedes preguntar porque betas la betas no claro porque yo el talento tuyo como muy chiquita como que no veo que tu tienes económica ni economía nada no tienes cuartas para comprarme un betas a mi ah pues yo me voy entonces no le voy a chear que te importa que es la novia mía y tu tienes novia claro yo tengo novia ay como se llama ella maria me viene a ver si otra porque yo te vi a ti un día con una en el colmado mira monafreca yo nada mas tengo una novia que lo que te esta diciendo esa gorra esa que me viene a ver de una de la novia tuya esa gorra mía esa gorra mía esa gorra mía esa gorra mía que es lo que tu dices tu lo que estas con viejas mujeres mira metiche echa para allá que es lo que tu estas diciendo que tengo muchas mujeres yo nada mas tengo una eh ese día de una novia tuya esa muchacha si es metiche va para allá metiche dime tuya ¿ya te vienes a jugar pelotas? claro tu no sabes nada le vienes tu otra vez de metiche y papá tuya ya pagó la pasola papi que es lo que pasa 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 yo trabajando allí no me voy a quedar quieto mira la sudora que tengo que es lo que pasa mira la metiche otra vez mira muchacha te estoy cansado de decir por aquí no te me acerques con el hijo mío no te me ajuntes metiche mira tu papá se lo dije oí aquí no me vengas que si yo pagaste la pasola como dices ahí paga la pasola mujer como dices ven ven muchacha para que mira yo creo que tu papá mira mira los papeles mira mira esos son papeles entiendiste no son papeles son falsos falsos mira muchacha no voy a hablar contigo ven mueve 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 muchacha paga la pasola a tu papá tu verás que le voy a dar un solo ahí tu verás no te me ajuntes con esa muchacha que estoy cansado estoy deservando esto está bien ahora está metiche hoy viene el papi y se quilla conmigo después mira este se le apagó el tieto ese a ti que te importa se lo caja un tieto esa poquería eso es un tieto eso es un tieto vayas de ahí se lo caja un tieto te vas te vas te vas te van a poner sus detrás porque es grande si lo vas a poner es grande yo lo dejo ahí porque ahí llega mejor yo lo pude es pequeño pero vamos a montarlo atrás porque es grande creo que no que yo quiero llevárlo ahí adelante tu no le ves el tamaño que ese muchacho tiene para poder meterlo adelante pero a que se debe la pregunta No, porque la verdad es que hay que montarlo de atrás y montarlo de atrás. Tienes que montarlo de atrás. ¿Quién te está preguntando que quieres montarlo de atrás o que quieres montarlo de atrás? Tienes que montarlo de atrás. ¿Yo te estoy diciendo que no lo voy a montar de atrás? ¿Y para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Y tú vas a durar mucho? ¿Para dónde? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Qué te puedo hacer? ¿Para dónde vas? ¿Qué te lo que? ¡Que lo que te lo creo! ¿Y por qué no te vas a durar más dinero? ¿Ya porque si me a pique? Porque a usted no me importa, voy a salir ahí, voy a salir ahí. ¿Para dónde te puedo preguntar? ¿Te lo importa, no? ¿Para dónde vas? Dale, la acción. ¿Yo te lo voy a pagar atrás? ¿Qué te lo crees? ¡Aquí esta p***! Mira este... Teleponía de atrás de una niña de p*** ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Salud? ¿Y por qué tú no tienes que venir? Porque a usted nadie... Yo necesito que tú me mandes dinero ¡No le mandes nada! Yo te llamo ahora Tú te estás volviendo loca ¿Quién tú eres? Yo soy una niña Tú no me chaspeando Pero tú tienes que ser más educada Yo estoy hablando por teléfono Pero es la verdad Tú lo que estás chaspeando es ser viejo este ¿A ti te importa? Porque es mi vida, no tu vida Tú eres una mal educada Quiero conocer a la mamá tuya Para decirle que te da una p*** Por fresquita que tú eres Pero lo que lo estás chaspeando ese hombre ¡Cállese! No le importa ¡Va! 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 ¡Vidícula! Ese muero que lo estás chaspeando ese viejo Ese viejo no sabe lo que está metiendo Pero esa mujer ¡Ay Dios! ¡Adiós amiguita! Me llama este hombre A ver si me entra en el cuarto ¡Ey! ¿Qué es lo que? ¡Ey! ¡Dime! ¿Cómo así? Yo estoy esperando aquí con el dinero ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que amigo? ¡Hola! ¡Hola amiguita! ¿Cómo tú estás? Ese hombre le debe mucho a usted ¿Cómo? ¿Cómo que se me debe mucho dinero? ¿Y de dónde tú saliste muchacha? Tú si eres, tú si eres metiche Metiche no, porque usted Usted te está llamando ahí Yo no estoy saludando Si usted le mata el capo No, no, pero es que Pero dígame si es mucho que le debe ¿Cómo que si es mucho? Pero que eso no es un asunto tuyo Pero nada, me está preguntándola a usted Es que tú no me tienes que hacer esa pregunta Que es mucho poco Dígame No, pero que eso no es un asunto tuyo muchacha Tú eres metiche Pero si hombre le debe mucho Pero hasta me voy yo a ir de aquí Pues esta muchacha si es metiche Dios mío Ya che, uno le está preguntando Si le debe mucho o no Y eso no le molesta Eso no es así Incómodo Santísimo Papi, tienes que comprarme guantes ¿Oíste? Yo te voy a comprar todo eso Mi hijo, tranquilo Mira, no gastes dinero Un muchacho que no sirve para nada Porque cuando viene aquí Hay fle Ey, lo que deja Es agarrando con otro muchacho Atrapando la bola Y un amiguito de La abeja cae Y la bola Y ese no sirve para nada Y si tú vas a gastar el cuarto Dígame, comprándole guantes y bolas Y bate No lo compro Porque no sirve para nada Déjame hacerte una pregunta niña ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 11 años ¿Y cómo se llama tu papá? Billetes A poco Yo voy a hablar con billetes Porque tú no puedes ser tan fresquita Y tan metiche ¿Tú me entiendes? Usted lo que tiene que hacer es Métese en su vida ¿Tú fregaste ya? Sí, yo fregué en mi casa Pues vaya, pues siga fregándose ¡Muévese de ahí! ¡Muévese de ahí, metiche! 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 Metiche está nada más llevando vida Voy a hablar con tu papá Y le voy a poner claro a él Y si quieres tener problemas Vamos a tener problemas Te voy a comprar el guante Y llevarte también Y si vas que lo dejas a votar Prepárate que esto es una palabra Que te va a botar el cuero Y no te rían, coño Que yo estoy todo donde hiciera, muchachos ¡Carajo! Patrón, yo estaba por verlo a usted Ah, dígame Sí, para ver los chelitos de la chiripita El trabajito que yo le hice No, yo le voy a hacer un cheque a usted Oiga, yo le voy a hacer un cheque, patrón Que sabe que yo soy papi prenda ¿Hay algún problema? El guiache Papi prenda Papi prenda Papi prenda De aquí cae un rayo Nos morimos los dos Yo mejor me voy Mira, muchachos El caramba Ven acá ¿Y dónde esa muchachita? Que se meten todo lo que no le importa Oh, mamá mía Mañana quiero mi cuarto Y ahora te la presta a mi Todo el tiempo, solo yo trabajo Ahora que tú me ves Permiso, que andas rápido Y hablando de todo eso Yo te puedo terminar antes de pagarla para sola Claro que la pagué aquí en la casa Vamos ahorita Uy, usted no ha pagado nada Y dice que ahora presta a mi No me importa Oye eso Mira, hable con el papá tuyo Y lo agarré por el cocote Si tú sigas así de mentiche Que tú vas Y a mi que me importa Que tú hayas hablado con mi papá No me importa eso Ah, pues no te importa A tu papá Que yo la pagué, muchachos Esta mentiche Usted no ha pagado nada Claro que sí Pero esta amistad Tantísima Tantísima Pues bien, negra bella Tú sabes Cállate que yo sé a lo que tú vienes Y estos los días que te la cambias Porque yo te veo con una Y Pero muchacha Con una Pero tú me decías que es nada Mira yo Oye, pero ¿quién está Cuando te estás metiendo, muchachos? Tú eres mentiche Por eso es que yo discutí con tu papá también Oye, muchacha Conmigo no te metas Oíste No te metas conmigo Con una nada más Pero es que es mentiche esta muchacha Con esas dos colitas tan feas Tú no la cambies, punto Para que no tengas problemas Bellete Vea Escúchame bien lo que te voy a decir Oye Corrida a la hija tuya Para no me va a gastarte Oíste Para no me va a gastarte Oíste Ya lo sabes Ya no tengamos más que hablar Para no me va a gastarte Loco Ya lo sabes La lleve ni tú me la... Ey, que lo que es más ¿Cómo tú llegaste? El otro día Ah Y esa guagua ¿Cuánto tú estás pagando por la renta? No, esa guagua es... 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 Esa guagua está totalmente rentada... Mentirosa Esto está estropada... Esa está estropada... Es rentada... Esa está estropada... Corazón... Es mía la guagua... Es mía... Eso no es tuyo nada... Es mentirosa... No me crees entonces. Fue rentado. Y ahora esa muchacha es metiche. Metiche, metiche. ¿Sabes cómo es? Nosotros no vamos a cazar. ¿Cómo así? Mira muchacha, metiche. ¿Por qué? ¿Usted no lo está viendo? Tiene una chapiadora. ¡Miren! 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 Dale rápido. Voy a quitar el vinil. Tranquilo. Bueno, por lo menos me la lavaste bien. Esta vuelta está bien. Qué raro. Porque tú todo lo coges malo. Y no te gusta nada. Ah, Dios. Pero hoy si la lavas malo. Hoy la lavo bien. A ti todo se molesta. Desde que te la hacen bien. Como quieras te coges malo. Todo lo tuyo me molesta porque tú eres mi metiche. ¿Y cuál es tu lleva vida, niña? Tú eres mi metiche. Yo la vida es mi metiche, no. Porque la verdad es que tú te caes malo. Véngase tu secreto. Miren ese camino. Arranca para allá, metiche. Arranca derechito para allá. Esa tipo hace metiche. ¿Tú no quieres que tú... Todo lo veas malo? Todo lo veas malo. Todo lo veas malo. Arranca para allá, arranca para allá, metiche. Amigo, yo no te lo mejor. Arranca para allá. Una barra cuando... Una barra de guayaba. Qué metiche. Sáquela rápido, sáquela rápido. Son 20 que te voy a dar ahora. Eh papi, prenda, ¿qué es lo que? ¿Dónde va? Aquí que ya hicimos lo que. No, que ya estoy yo que voy para donde billete. A ponerse los claves. No, no, no. Dejé sin Feli quieto. No, que... Yo lo puse claro. Y le voy a partir los huevos adentro. Que voy para allá. Con la muchachita. Lleva atrás de mí. No oye la muchachita. Ni estudia, parece. Nada más da eso. Está bien. ¡Millete! Me da acá, por favor. Oye. Por Dios, ríjate la hija tuya. Me lo ha hecho dos veces, ¿oíste? Dos veces me lo ha hecho ya. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Tú sabes lo que hizo? Vamos a mirar. Eso es lo que hizo. Hasta que no te dé metido. ¿O qué? Me hizo... Íítateme. Íítateme. Ítame. Ella es bonita y elegante. Y brillosita también. ¿Cuántos con que tú tienes para afuera? Tú te chapeas... Pero tú si eres metiche, muchacha. Porque yo puedo tener 50% y eso a ti no te importa. Tú si eres metiche, tamarquita. Hasta la mente, yo te lo estoy preguntando. Vete de ahí, no seas tan metiche. Esta mujer está chapeando a un viejo. Muchacha, pero tú no tiene papá, muchacha. Que andas así de tu cuenta. Sin régimo, metiche vieja Y tú te miras Yo mirándote Y vos chiquitos metían ahí ¿No te te importa? Sigue de metiche ahí Pero fue a mí que me olvidaron un cuate Sigue de metiche Ay mira Buena ladrona No te apures Yo voy a hablar con Paco cuando yo lo vea Buena ladrona Si yo lo estoy cogiendo para comérmelo Usted lo que es una ladrona Y tú no es metiche Yo soy metiche pero usted es ladrona Y me lo voy a decir a Paco cuando yo lo vea Vé díselo para que tú veas que te voy a partir la cara Pártemela, ven Vé díselo, mamá Vé díselo, vete Vé díselo, que te voy a partir la cabeza Vé díselo, ven y pártemela Ahí va a metiche Buena ladrona, yo soy metiche Y tú ladrona ¿Qué está loca? Tú verás lo que decía Paco Para que siga derrubando a esa ladrona vieja Mira papi, espera Que yo lo voy a decir Parecía ahí Niña, es para que tú me paras a mí Yo no quiero tener problemas con tu papá No, no es problema No es de pleito Es para decirle Que la rubia Tú ves la finca de Paco Le está robando todo el aguacate ¿Y a mí qué me importa eso, muchachita? Tú eres demasiado metiche para eso Ah, pero yo solamente le estoy diciendo Para que le diga Paco No, no, vaya Dígale usted a Paco Porque yo no quiero tener problemas Con eso Eso a mí no me interesa Pero yo solamente le estaba diciendo Miren, metiche ¿Y ese caco tan grande, muchacho? ¿Qué te importa a ti? Ah, pero yo solamente te estaba preguntando Váyase de ahí, metiche Váyase de ahí, metiche Váyase de ahí, metiche Váyase Váyase de ahí, metiche Tú estás de dientado, amiguito Ah, ¿a usted qué le importa, metiche? Váyase Ruedes por ahí Ese caco lo tiene tan grande Ruedes por ahí, metiche Tú le quedas un desdientado Porque es la verdad Váyase de ahí, metiche Tú le quedas un desdientado Vámonos a jugar para allá adelante Aunque sea un ratito Que no, metiche Ven, pregúntale a tu papá A ver si quieres Que no Ah, pues entonces dame un chinde de esa guayaba No Ven, por favor Porque tú sabes que tú y yo somos amiguitas Que no Pero dame un chinde de guayaba Que no Ah, está bien Tú no me voy a ir Pues vámonos para allá adelante a jugar ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¿Qué pasa? Vájiste la metiche, jodiendo Ya, pero ni me deja dormir Siempre la metiche Siempre haciendo una Que es lo que tú haces, ahora dime Yo no es que yo le estoy diciendo a ella Que vaya a jugar conmigo No, yo le prohibía a ella Se cuero contigo Porque tú eres una metiche ¿Y por qué? Yo no sé ninguna metiche Usted es una metiche Eran que niña No te me junte con ella Yo no sé ninguna metiche No Suelta la guayaba Suelta la guayaba Yo no sé ninguna metiche Ni siquiera me dejó Hoy No, vete, vete, vete Voy a hablar con tu papá Ah, pero a mí también importa Eran, vamos a hablar con tu papá Ahora mismo Tú verás Tú verás Esa es una metiche Televisión No tenía que querer A cambiar A la hija tuya Que tú tienes que cambiar Esa metiche Está allá Jodiendo a la hija mía Vamos a tener problemas Tú y yo No, ella tiene el play Tranquila En el play En la casa mía Es un play ahí No Yo creo que te ha metido veneno Víjole, si no es así Metiendo veneno Estaba la niña mía Ya comía una guayaba Y se la quería quitar Yo la quiero coro Con la hija tuya Si es que eso es verdad Yo la voy a corregir a ella Por corríjale entonces Que está de metiche ahí Dije Voy a poner tu papá No, 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 no Le van a dar a duras La niña Porque está de metiche A mí porque me dieron Ahí vino papi prenda Y me tiró de otro Ah, pues está bueno Eso está bien ganado Por metiche Que le dije a suyo Usted debe ser peor Yo la voy a arreglar Ya cuando venga Que ya está caliente conmigo Ya van varias gente Que me dicen lo mismo Arreglela O la vamos a arreglar Usted Entre toditos Usted verá Venga para que me pruebe Tantena No, no, está bien Vaya yo voy a corrido Cuando venga yo la corrido Yo te la pruebo En el puesto Ok, pues está bien Los dos que son Yo sé que son mentiras La gente montando veneno Las muchachas Boquita Dime a ver viejo Y tú Y tú no supiste Lo que le hizo a papá mía A la gorda La metiche esa La que anda en el play Ahí jodiendo A esa misma Le dijo de todo Loco Porque yo estaba hablando Con el papá mío Que me compran un guante Y ella metiéndose en todo Ay Está bueno Que le diga de todo A mí me dijo Que yo soy un manco Que tú y que el otro Que dejo caer la boli Y que vayna Carajita fresca Loco Por eso es porque El papá mío fue Y le hemos ido Y el papá de ellas El niño es muy fresca Hasta el papá Hay que darle duro Por fresco también Él sabe Él sabe Todo lo que estamos viendo Y no dice nada ¿No va a morir entonces? Pues ya tú sabes Dale para allá Ah, pero mira el manco aquí Anda tú otra vez aquí Hablando de ti ahora mismo Tú no te vas a morir ahora Ah, bueno Tú, tú lo que sirve Para limpiar esas flores Y esas hojas Porque tú lo que eres Un manco viejo Otra vez me vas a decir Lo mismo Vete de ahí mejor Tú eres muy metido Y yo voy a hablar Con tu papá Deja que yo lo vea 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 Y es verdad Ya van muchas Que de ella Que me dan de las muchachas Esa muchacha Lo que no me para Diciéndome a Medique Que de verdad Eso que me están diciendo a mí Esa mentira Eso sí es verdad Diciendo a Medique Que yo me los robaron Dicando a los abacates Usted es lo que una mentira Se me dice Dicando a Paco Dicando a los abacates Mira, tiene que dejar Y eso Esta de mentiche Que ya van varias veces Ahí vino papi prenda Yo me dejé Me voy así Y hasta me tiró Como cuatro trompa Y vino Piolin también En un lío Después vino Jay Y también Y ahora viene ella también Entonces tiene que ser verdad La que está madera es tú Porque todo el mundo Habla mentira Eso es mentira papi Yo tengo tan querido No hay play Jugarme Tú no eres mentira Adiós mentira Miren el lambillo Estas locas Ey, ¿tú vas por play? Sí No, pero es una bola Tú no te vas a dar Tú no te vas a dar Tú no te vas a dar Venga, no te vas a dar Venga Tú no te vas a dar Venga, tú me vas a dar Que la persona Que se la cuidada Que ya oye Son mamas Súbete Pero tú tenés Es el mal costumbre Me tiche Viejo Oye Esto está vacío Ay, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuánto dijiste que venía para el play? Yo venía para dejarlo en el play Pero yo iba a seguir derecho Gracias por la bola Pero mira, ve Chequea a esos mestiguadores Que esos mestiguadores están dañados ¿Cómo viste muy las bolas? O viste para ponerle el falte a la persona Estos mestiguadores están todo dañados Ah, estoy no te importa Tú no con las mestichas Tú llegas ahí y coge por ahí Mestichas Ahí hay mestichas viejas Ahí no te recibes Pero mira las mestichas ahí Donde llegó con el flaco Yo espero que se pongan Mestichas Que yo no cojo eso Vamos Ay, mira estamos ahora de niñera Dos niñas Cuidando un niño Pero a ti que te importa ser mi hermano Tú si eres mestiche Pero es que es más natural Que estés de niñera Y eso importa Que sea tu hermano Tú no tienes que hablar de niñera Ve y déjenselo a la mamá Pero si es mi hermano Yo lo puedo cuidar Yo no soy como tú De mestiche que anda Yo mejor me voy de aquí Porque yo ni sé La que me voy soy yo Porque yo no soporto Una mestichita Porque así está mi hermano Mi hermano No, ¿verdad? Porque tiene Ah, pero mire El pelotero allí Amiguitos No, no sé si es mi cosito Pero usted batea como una mujercita Y para cuando usted Ya batea Y batea como un hombre de vida No como una mujercita Como usted batea Mira, pero ¿por qué tú me hice eso? Yo vine aquí a Play Para aprender Y ser un pelotero de los grandes Así que déjese de ser mestiche Y siga su camino Un pelotero de los grandes Pero usted es muy chiquito Para usted ser un pelotero de los grandes Deje de ser mestichería Y siga su camino Pero es libre para todo el mundo Que yo sepa ahora Váyase de aquí Váyase de aquí Que se vaya de aquí Oye, pa Aprende a batear y mujercita Mestiche del diablo Siempre jodiendo a uno Amiguitos ¿Pero dónde tú vas? Para el telón Ah, pues va Para que vea el primo tuyo Que batea como una mujercita Le tiran la bola Y no la batea No, pero eso no es tu asunto Mestiche Ponte en tus problemas Que conmigo no te metas Que yo sí te rompo en cuatro Hay tantísima mujercita Si es guapo Si, ahí está la mestiche Hablando de nosotros Pero no le metí su cocotazo Para no buscar el problema Si, ella vino ahorita Que era bocón Ya estábamos jugando Y vino de mestiche Aquí diciendo Uno no sabe batir Esa mestiche Siempre se mete con uno O sea, se vaya de ahí barrio Pues si, manín Tú agarras Y eso que tú dices De invertir Los muchachitos de aquí Está bien Claro, yo hablé con el banco Ya meten en ese préstamo aprobado Estoy hablando con ustedes Para ver si se puede aplicar eso Ya Y las niñas Tú no las vas a poner Para que estén entretenidas también Porque yo que tengo una niña ahí ¿Verdad? ¿Qué sabes? Bueno, estoy pensando Le hay que hablar con la mamá bien Porque imagínate Eso no es cosa de yo solo Sabes que la mamá Cuando ella diga Eso es No, y ¿Se mantienen entretenidos también? Como yo le dije Claro Dígame A mí ahora me me botaron Me tiran ¿Y qué te hiciste para allá Para el play? Yo nada ¿Quién sabe lo que hizo? ¿Sabes que esa es la hija suya Una mestiche? Ella no es ninguna mestiche La mujer que usted me está diciendo Es una mestiche ¿Quién sabe lo que hizo ahí en el play? ¿Y qué tú haces con una gorra rosada? ¿Por qué cambiaste otra gorra? ¿Y qué te importa? ¿Usted ve que es una mestiche? ¿Y qué te importa? Yo tengo una gorra rosada Para combinarla con suéter Ella no es ninguna mestiche Yo Y usted me va a escuchar Ella no es ninguna mestiche Es una mestiche Ella lo que está diciendo Usted la verdad Lo digo y lo retengo Una mestiche ¿Qué importa que yo tenga eso así? Eso no es para hombres Eso es para mujeres Eso es para lo que sea Para mujeres Pero no es para hombres Mire ratrero Es una mestiche ¿Quién sabe por qué fue Que la botan ahí del play? Mi hermano Me la manda No voy a invertir nada en el play No voy a invertir nada ahora ¿Cómo es su cuarto? Busca usted el cuarto A ver si va a encontrar Mestiche Son los dos mestiches Mujerita los dos Mujerita Esta niña no le pone régimen ¿Qué importa yo tengo una gorra rosada? Es un hombre Oh oh